En los centros culturales pasan de todo La experiencia más interesante es la del centro cultural Mercadito de Gitalia Era un viejo expendio municipal Los viejos expendios de subsistencia Donde la gente iba a buscar la leche, el pan Abandonado por muchos años Colectivo de vecinos lo toma Y lo convierte en un centro cultural donde hoy pasan 600 personas por semana Por semana Hay entre 30 y 40 actividades semanales Talleres, hip hop, capoeira, gimnasia artística Bailes, danzas, todas Bueno, teatro, murga Un estudio de grabación de audio Un espacio de inclusión digital Telas Es como uno de los puntos fuertes que tenemos como de los centros culturales desarrollados Tenemos otros lugares donde hay 4 o 5 actividades Pero van como en vía de desarrollo y de crecimiento Además de las actividades cotidianas Y de formación específica Hay una programación Quincenal Que puede ir por el teatro, por el cine Por una actividad al aire libre Por la muestra de talleres Por un espectáculo musical Te pregunto Las políticas culturales De los gobiernos de izquierda 3 ¿No? Venimos Bueno, en el gobierno nacional En lo nacional En el municipio 2 Y en la intendencia del 89 Ya perdí la cuenta 4 4, ¿no? 89, ¿no? No, no Por la duda corregí ¿Vos estás del 2008? Yo estoy del 2008 ¿Hay una política Municipal de izquierda Con continuidad Que vos puedas decir Esto tiene una continuidad En un pensamiento cultural Cada uno que viene Cambia la perspectiva Responder puede llegar A hacerme salir del rol No, capaz que acá Puedo llegar a responder Como Martín Grosso En algunos aspectos Y no como Y salir del coordinador El coordinador del programa Quinas Yo creo que sí Hay una continuidad Después Gobernar Requiere Transar Requiere acordar Y requiere Chocarte con intereses ¿No? Con intereses Desde los años 90 Esta parte Y ahí hablo De la Intendencia De Montevideo De hecho La incorporación De los municipios Tiene dos Dos periodos ¿No? No más que eso Hablo como Intendencia Municipal De Montevideo Ha tenido una continuidad El discurso De descentralización De la política Pública cultural El discurso Ha tenido una continuidad Después En cuanto a lo Estrictamente económico En cuanto a los resultados Obtenidos Creo que sí Se observa una continuidad Pero podría ser mayor Podría ser mayor Yo creo que ahí Los intereses Las corporaciones Los sindicatos La alta cultura El poder En el término más amplio De su concepción Creo que juegan otro papel A la hora de poder determinar Dónde puedo llevar O dónde puedo Determinar que los recursos Económicos Terminen en resultado Política pública cultural Pero sí Ha tenido una continuidad Desde el discurso Y desde la práctica Podría profundizarse más Y podría ser Mucho mejor Para la ciudadanía En su conjunto Pero sí Ha sufrido una continuidad Hace dos días Estuvimos con La directora de cultura Y nos contaba Acerca de Un nuevo plan Que es De los carnavales barriales ¿Tenés algún Dato de eso Como viene para esta zona? En realidad Estamos Bueno Se está Y estamos Uno tampoco podemos Del rol Ahí vuelvo al rol No podemos como Terminar de abarcar Tanto Pero sí Se está trabajando En el desarrollo De un carnaval Más participativo No tanto De espectador De un carnaval Donde El protagonismo Sea mayor De los vecinos Y no De ser tan expectante De lo que está sucediendo Para eso se están Bueno Venimos ya organizando Hace un tiempo Corsos barriales Donde no prima la competencia Sino el disfrute y el goce Se están reformulando Los cursos Acá se hace Sí En este municipio hay dos En el barrio Ideal Y en el barrio Bella Italia Y bueno Y después Hay un curso barrial también Hay tres Corsos barriales Dos que tienen Estas características De ser Exclusivamente participativos Donde se invita A la gente A disfrazarse A maquillarse Y a salir a bailar Y un tercer curso Donde ahí sí Prima un poco más La dinámica Que tiene el carnaval Más profesional O más institucionalizado Con el que hoy Cuenta la ciudad De Montevideo Que es el curso De la curva de Maronia Donde ahí sí Los conjuntos Se inscriben En una competencia Se anotan Para saber Quién es mejor figura Quién es mejor conjunto Quién baila mejor Bueno Yo creo que Desde esta administración Está un poco en cuestión O se está tratando De cuestionar Esa dinámica De ese carnaval Tan competitivo Y tan profesionalizado Y con tanto Esto también es una valoración personal Y con tanto poco goce Y disfrute Del ciudadano ¿No? Más allá de como Un mero espectador Que se disfruta Y se goza Pero no pone No hay tanto cuerpo ¿No? Una última pregunta La gente de acá No va a la Sala Verde A la Comedia Nacional Y al Sol Esos elencos Van a venir Esos elencos Camino Carrasco Casi el puente Camino Carrasco Y Santa Mónica El mes pasado La tuvimos en el kilómetro 16 De Camino Maldonado En el Liceo 25 Hablando de 5 kilómetros Antes de llegar a A Canelones O sea Estamos en la periferia De la ciudad La banda sinfónica Viene La filarmónica Viene El 12 de diciembre Va a estar la filarmónica Acá En la Plaza Hueva General En el intercambio de Arbelloni Creo que el 5 El 5 o el 8 No recuerdo bien Va a estar en el kilómetro 16 De Camino Maldonado Pero si La idea es centralizar Los elencos Con fuerza Y con mucha energía Y sucede Y obvio que la sala Va a ser un espacio Perfecto Con las condiciones técnicas Necesarias Para que los elencos Puedan participar De ello La última pregunta Está ya doblada en dos ¿Cuál es tu mayor orgullo Del 2008 hasta ahora Y cuál es tu mayor crítica? ¡Uy! El mayor orgullo Va a ver La cantidad de vecinos Y vecinas organizados Trabajando de forma voluntaria Decir que a la par De un funcionario Como en mi caso Sería un poco atrevido Dejando un montón de energías Horas, vida En el desarrollo De actividades Espacios culturales Y generando comunidad Ser parte de esos procesos Y de esas organizaciones De vecinos De un rol No voluntario Es uno de los orgullos El desarrollo De los centros culturales Como nombraba El Mercadito Bella Italia Es otro Y Una alegría enorme Es Haber participado En No en la definición Porque no tomo decisiones Pero sin el asesoramiento Al nombre De la sala De teatro ¿Quién fue? Fui yo Fui yo Yo fui quien asesoré Con el nombre Uff Decir que fui yo Sería Olvidarme de Marcel García Un amigo Que entre Risas, copas Y Un bar montevidiano Del centro Marcel Está esta idea Hay que ponerle Está esto Hay que ponerle nombre A la sala Ahí es el intercambiador Belloni Pero la escultura Tiene poco que ver Con Con lo que va a suceder Ahí adentro En Argentina No se sabe ¿Quién es Lázaro? Ah El Chonche Lázaro Tampoco soy el más idóneo Para hablarle Del Chonche Lázaro Hay otros idóneos En este país Para hablarle de él Pero fue un músico Que podríamos decir Que revolucionó La forma De De escribir De componer La música que realizaba Un fenómeno De esos No muy conocidos Con un Y acá capaz Que el interés Más personal También Por donde vengo Con un Componente crítico Y analítico De la realidad Socioeconómica Y sociocultural Que vivimos Como sociedad Muy fuerte Y muy comprometido Con las causas Más débiles Y entendiendo Ahí hay una frase Que Del Chonche Me olvidé De traer el librito Pero es Para leerla Que habla De lo que nos genera El consumo Y la competencia Y la dinámica Individualista En la que nos vivimos Un Tipo muy comprometido Para Y como músico Dicen los que saben Era un Fuera de serie Y un revolucionario En lo que componía Un tipo que hacía Cosas distintas Que inventaban No sé Ahí habría que preguntarle Un creador El porqué Del nombre Y el porqué De esta zona Su familia Estaba muy asociada A la Curva Maronia De hecho Su familia Es fundadora Del club Danubio Danubio Fútbol Club De esta zona Hace poco Ya no recuerdo Si la madre o la abuela Del choncho Lazaroff Fue El nombre De la abuela Del choncho Es el nombre Actual Del estadio Danubio De jardines Del hipódromo Tiene el nombre De la abuela Del choncho Y Era un músico Y un referente Para la zona Y nos parecía Que podía tenerse lugar La crítica La frustración Podríamos No sé cómo es en el resto De América Latina Y dado que ya Esto va para Buenos Aires Pero A veces Trabajar en el Estado No te permite O por lo menos No me ha permitido A mí Una planificación Estratégica Con tiempo determinado Que uno pueda ir Cumpliendo Paso a paso Creo que sí Es una de las cosas Que como que tengo Como Siento como un debe No haber podido Planificar Las intervenciones De forma más Organizada Y Nada Después No mucho más